Bienvenidos nuevamente a este canal. En esta ocasión voy a hablarles de un grupo de insectos forestales muy importante que son las moscas sierras de las conifras. Hay mucho que aprender sobre este grupo de insectos pero nos tomaría mucho tiempo ver todo lo que pienso preparar en un solo vídeo. Por ello he decidido hacer una serie de vídeos cortos y este es el primero de ellos. Vamos a ver qué son las moscas sierras de las conifras, posteriormente vamos a saber por qué son importantes y finalmente vamos a aprender a diagnosticar en campo la presencia de estos insectos en los bosques de conifras. Sin mayor preámbulo vamos a comenzar. Las moscas sierras de las conifras son pequeñas avispas que por carecer de la constricción en el abdomen que las caracteriza dan la apariencia de ser una mosca. En realidad son avispas. El ovipositor de estos insectos tienen la forma de un serrucho o de una sierra y por eso se llaman moscas sierras. Moscas sierras de las conifras porque se alimentan del follaje de los pinos y otras conifras. Puesto que como mencioné son unas avispas entonces corresponden al orden y menóptera que son aquellos insectos que tienen dos pares de alas membranosas dentro de las que se encuentran también las hormigas y las abejas. Hay una familia que se llama Diprionide y a ésta corresponde este grupo de insectos que agrupa específicamente moscas sierras que se alimentan de conifras. Hay moscas sierras que se alimentan de otros árboles y de otras plantas. Y esta familia agrupa a tres géneros los cuales son Neodiprion, Sadiprion y Monoctenus. Voy a hablar algunas generalidades de estos tres géneros. En principio a los pinos solamente los atacan los géneros Sadiprion y Neodiprion. A otras conifras como Avis y Pseudosuga pues los atacan hasta ahora solamente Neodiprion, Avietis y Ayuniprion lo ataca únicamente el género Monoctenus. Las hembras de Neodiprion se caracterizan porque tienen color negro o muy oscuro con tonalidades azuladas, verdosas o anaranjadas. Mientras que Sadiprion se caracteriza porque las hembras son robustas y de tonalidades claras. Ambos géneros tienen antenas aserradas pero se diferencian por el número de antinúmeros. Neodiprion tiene de 15 a 20 segmentos antenales y en el caso de Sadiprion mucho más. Y para el caso de Monoctenus pues son insectos más pequeños cuya cabeza y tórax son rojizos o anaranjados y el abdomen y las alas son negras. Aquí vemos en campo como se aprecian los adultos de Neodiprion así como de Sadiprion. Los machos son más difíciles de distinguir entre géneros porque en todos los casos tienen una coloración negra y tienen antenas bipectinadas. Ahora vamos a ver por qué son importantes estos insectos. Como ya mencioné ellos se alimentan del follaje de los pinos o bien de otras coníferas. La pérdida de follaje es muy importante porque recuerden que los árboles necesitan de las hojas para realizar la fotosíntesis. En caso de defoliaciones severas es tan poca la fotosíntesis que los árboles detienen el crecimiento o lo reducen. En un estudio que realicé hace algunos años evaluamos el efecto de la intensidad de la defoliación por moscasierras en el crecimiento de árboles pequeños de Pinus ponderosa. En esta gráfica vemos esa relación lineal en la cual se muestra cómo las raíces son fuertemente afectadas cuando sufren de foliaciones severas. Y esto también se ve reflejado en el diámetro. Por ejemplo hay literatura que menciona hasta 75-80% de reducción del crecimiento. En otras ocasiones que son muy excepcionales porque no es lo más frecuente, si la defoliación es continua durante 2 o 3 años y es muy severa, en esos casos los árboles pueden morir pero nunca en comparación con la muerte que causan los insectos descortesadores de coníferas para que no los comparen de esa manera. Vamos a pasar a la última parte del video, cómo diagnosticar la presencia de moscasierras en los bosques. El primer síntoma del ataque de moscasierras es la presencia de estructuras o material fibroso en las ramas de los árboles. Y estas son acículas que son consumidas por larvas muy pequeñas y que por su tamaño no alcanzan a comerse toda la hoja y dejan el centro. Podemos ver con mucho cuidado, observar que cuando este material fibroso se presenta vamos a encontrar pequeñas larvas si observamos con mucho cuidado. Son bastante pequeñas, 2 milímetros, 3 milímetros, por lo cual hay que poner mucha atención. Cuando ya crecen, entonces pueden consumir ya la hoja completa y desaparecen esas fibras. Y podemos apreciar en esos casos una defoliación más visible, más evidente y también las larvas se pueden apreciar de una manera mejor. Hay que observar con mucho cuidado porque al principio el único síntoma, como comenté, son ese material fibroso que contrasta con las hojas sanas de los árboles. Cuando ya es más avanzado, pues vemos la transparencia de la copa que es bastante evidente y eso también va a ser en medida de la intensidad de la defoliación. Si observamos con cuidado, también podemos observar en el suelo el excremento de las larvas. En todo caso, es recomendable cortar una muestra de ramas con síntomas para hacer una revisión apropiada. También se puede revisar el suelo, la corteza de los árboles y en caso las hojas de árboles pequeños en búsqueda de capullos, que es donde realizan la metamorfosis, las larvas y pueden estar enterradas en el suelo. Hay que juntar esos capullos y eso refuerza nuestro diagnóstico. Hemos llegado a la parte final de este primer video sobre moscas sierras de las coníferas. Espero que la información que aquí presenté les sea de utilidad y los espero próximamente en el siguiente video sobre moscas sierras de coníferas. Que tengan un buen día y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!